Ya no es un chisme salvaje, sino un hecho, el holandés Sifan Hassan, la gran estrella del atletismo mundial de fondo, competirá en tres pruebas, los 1.500, los 5.000 y los 10.000 metros, aspirando a un triplete sin precedentes en el atletismo moderno en Tokio. La noticia fue confirmada por Global Sports, que representa al atleta holandés de origen etíope. Ya clasificado para la final de 5.000 metros del próximo lunes, 2 y 40 hora española, Hassan se enfrentará a seis carreras en nueve días y llega a las tres finales. Debutó el pasado viernes en la primera ronda de los 5.000 metros, el próximo lunes correrá en la primera ronda de los 1.500 metros y 12 horas después en la final de los 5.000 metros, el miércoles 4 afronta la semifinal de los 1.500 metros, el viernes 6 la final de los 1.500 metros y el sábado 7 la final directa de los 10.000 metros. Hassan posee cuatro récords mundiales, en la milla, 4, 12,33, en los 5 km en ruta, 2 y 44, en los 10.000 m de carrera, 29, 06,82, y en la hora, 18.930 m. También posee los récords europeos de 1.500, 3, 51, 95, 3.000, 8 y 18 y 49 segundos, 5.000, 2 y 22 y 12 segundos, y media maratón, 1 h 0 5, 15.